en una etapa de mi vida el miedo fue un aliado fundamental para mí existen dos tipos de miedo está el miedo que te hace escapar aquel miedo que te dice por ahí no tienes que ir y este el otro miedo que es como un indicador que te dice por aquí este es el camino que te tienes que tomar bueno mi nombre es Agustina tengo 19 años hace dos años egresé pero no egresé del colegio egresé de un hogar por decisiones y adversidades en mi vida a los 13 años quedé en situación de calle creo que tuve que tomar muchas decisiones una de esas era intentar ser fuerte y mantener mis emociones estables era la lucha constante entre tener que ser fuerte y decir Agustina Sofumana debes sentir el dolor que tiene tu corazón en este momento darle lugar a mis emociones no y en todo ese transcurso tuvo algo muy distinto que era un instinto de supervivencia que yo no conocía adquirí algo que yo no conocía algo nuevo se introdujo en mi vida no no tenía tiempo como para pensar qué me estaba pasando sino que necesitaba tomar decisiones rápido no primero empecé quedándome a dormir en casa de personas conocidas después de ese tiempo ellos no me podían tener más entonces una realidad que fue muy dura es tuve que hacer de la calle en mi casa tuve nuevos desafíos nuevas eso de decir tenés que tener emociones estables Agustina dale vos podés y luchar por eso sentía el miedo como un mal necesario ese miedo que de alguna forma te empuja a ponerte de pie dale Agustina vos podés no te caigas y que me ayudaba a ser fuerte viví mucho tiempo en la calle y no sabía qué hacer una noche no y dije bueno Agustina estoy podrida de ir a dormir en la calle estoy podrida de mojarme estoy podrida de morirme de frío entonces agarré y no sabía en la que ir rompí la puerta del colegio y me metí a dormir adentro me metí a dormir adentro del colegio y bueno dije bien lo logré pero después pasó un tiempo y bueno los directivos se enteraron lo bueno que destaco de esto es que ellos se pusieron de inmediato a buscarme un lugar donde yo pueda estar no no se quedaron parados sino que decidieron ayudarme y mediante eso siempre tengo la imagen visual de las cartucheras que me regalaban las chombas que me dejaban bañarme en el baño del establecimiento que era lo más importante de ese momento y nada creo que algo muy importante de ese momento era poder romper con el orgullo de que no podía sola que necesitaba una mano y ahí entendí y aprendí lo importante que es el respaldo y el apoyo de las personas para poder salir adelante ese fue el aprendizaje más grande él al entender que tenía personas que me respaldaban que ya no estaba sola ese miedo empezó a hacer de hacerse débil empezó a tomar otro color no la nueva decisión fue tener que irme a un hogar a vivir en un hogar ingresé al hogar a los 16 años al principio no entendíamos bien la dinámica del lugar pero con el tiempo empecé a entenderla bueno algunas me preguntarán qué es un hogar es un establecimiento confirmado por personas del estado que intentan respaldar nuestros derechos y restituir los derechos que muchos de esos niños han perdido muchos de esos derechos que muchas veces no han sido vulnerados y que ellos vienen para darle una nueva resolución hay muchos tipos de niños en los hogares y adolescentes también están aquellos que quieren volver a su casa pero que el estado entiende que eso no es bueno pero si pudieron entender lo que es no volver nunca más con tus padres nunca más con ellos y decir bueno esto me toca y esta es aquella como yo que ya eran grandes y quería ser adoptadas querían tener la posibilidad de la familia y no la tuvieron si bien yo en ese lugar encontré en contención creo que hay mucha falla que hay que seguir cambiando para poder darles una vida más digna a esos niños una vida mejor y así como lo ven pasé tres años de vivir en un hogar pero la ley 26061 dice que un niño no puede pasar más de seis meses en un hogar y conozco casos de chicos que han estado 15 años en hogares cuando cumplís 18 años no te queda de otra porque la ley dice que hasta los 18 años puedes estar en un hogar de repente salís a la vida adulta si bien para muchos el secundario es difícil dejar no decir dejo amistad dejo un montón de cosas regresar a un hogar es distinto es difícil es duro me volví a sentir como esa niña de 13 años una vez más volvieron a depender de mí la comida el techo y las necesidades básicas que ustedes deben saber en la calle no la consiguen muchas veces es cuestión de suerte sentí muchos miedos similares cuando crecer sentí miedo de volver a sentirme sola y quería escapar de eso pero quiero contarles algo yo tuve una experiencia y una ayuda que muchos chicos no tuvieron como la oportunidad que tengo de tener acá presente una que yo tengo el privilegio de encontrar con la ley PAE esta ley se sancionó en 2017 es una ley que en la ley 26 27 364 la cual respaldan nuestros derechos le decimos PAE llegó a darnos la vida para darnos apoyo económico para poder alquilar para poder vivir llegó para darnos contención y para darnos un referente y para hacernos pensar más allá de simplemente sobrevivir y qué locos no salir del hogar haber estado dando tiempo en el lugar y decir bueno otra vez vuelven a depender todas mis cosas o una vez más mi vida depende de mí depende de mí que yo me levante depende de mí la fuerza que le ponga depende de mí que voy a hacer el día de mañana depende de mí estar hoy parada acá y poder contarles esto hoy tengo miedos distintos hoy tengo miedo a saber que voy a estudiar también me da miedo cambiarme de alquilar todo el tiempo me me da miedo muchas veces me da miedo pararme a hablar públicamente sobre los derechos pero ante todo eso tengo personas que respaldan nuestros derechos que se pusieron la mochila al hombro y dijeron tenemos que cambiarle la vida a estos niños se merecen algo mejor y hoy soy más fuerte hoy soy más fuerte y no sé cuántos jóvenes adolescentes pueden estar acá y y decirles que son fuertes yo encontré esa contención en la ley encontré esa contención en los equipos que te ayudan pero también yo debo reconocer que mi mi fuerza y mi contención más grande es dios es dios es lo mejor yo sin dios no podría estar aquí hoy miedos de antes me hacían escapar los miedos de antes me petrificaban pero los miedos de hoy me enseñan que tengo un desafío nuevo que llevar es como una brújula que me dice detrás de ese miedo Agustina hay algo bueno detrás de ese miedo de subirte al arca hay algo bueno hay gente que va a conocer tu historia pero no es simplemente mi historia es Agustina hablando por millones de niños no hay y también muchas veces escuché la frase que dice porque sos un chico de hogar no vas a tener las mismas oportunidades que las que tiene un niño que se creó con su familia con sus padres te vulneraron tus derechos no yo creo que si tenemos convicciones firmes si tenemos voluntad política y compromiso para las infancias podemos hacer que esos miedos de muchos niños se conviertan en desafíos así que muchas gracias